Música Amo tu olor y amo cada noche dormida en tu pecho Nuestro nombre es Marlita Bueno Somos una banda de boleros, de baladas también, hacemos algunas intervenciones de escadas, de reyes de repente Y nacimos en el año 2012 como un trío, ahora somos un cuarteto Para mí contar lo que es la música que te llevo a interpretarla Es algo que me lo lleva dentro, entonces para mí es fabuloso poder ser parte de este movimiento Es muy importante Nació la necesidad también de empezar a trabajar en un estilo que casi todos conocíamos Que era el bolero, la balada, la música cebolla, toda esa onda y re interpretarla Yo voy a la calle, voy a todos lados y me la juego porque es lo que a mí me gusta y lo que yo siento Por lo menos yo soy criada en una familia que escuchó cumbia y bolero toda la vida Como que la jarana fue parte de nuestro itinerario infantil junto con mi hermano Todos los fines de semana allí, cumbia toda la noche, en la madrugada, bolero, llanto, te quiero, te odio y toda la cuestión Y después la resaca en la mañana, las almejitas con vino y toda la onda Y se convirtió como en una banda sonora que te acompaña durante toda la vida independiente que con el tiempo después te guste otro estilo de música El llevar la música en la sangre, yo lo tomo así y lo interpreto así, tanto por mi abuelo o por mi padre Son las raíces que te llaman, la raíz latina finalmente Yo tengo una relación muy particular con la cumbia, con el bolero, como la sangre tira como los latinos, no sé cómo explicarlo bien Pero me siento muy cómoda interpretando como bolero, interpretando cumbia, interpretando cosas que tiene, que es como transversal con esta gente Tú, que fuiste hermano de mi piel, jamás pudiste comprender, la eternidad de mi sentir, no te importó verme sufrir Te diste espalda mi dolor, de que sirvió tanto amor Yo seguí tu juego sin pensar, que algún día me habrías de abandonar, nuestra historia se terminó Debí partir lejos de mí, en brazos de un fuego querer, que nunca te hace desconder Ahora me río de ti, porque ha cambiado mi suerte Yo me arrepiento del haber rematado, llorando por no tenerte No me cansé de sufrir, no me cansé de sufrir, voy a romper las cadenas Tendremos por esa pena, para que no vuelvan jamás No me cansé de sufrir, voy a romper las cadenas No me cansé de sufrir, voy a romper las cadenas No me cansé de sufrir, voy a romper las cadenas Ya me río de ti, porque ha cambiado mi suerte Hoy me cansé de sufrir, voy a romper las cadenas Llorando por no tenerte No me cansé de sufrir, voy a romper las cadenas principalmente con todo, porque machen siempre Comprimemos puras aenedar para que no vuelvan jamás 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 últimamente al bolero con mi banda que se llama La Big Radia y me ha salido como muy natural de componer de esa manera, me ve muy fácil. Y estamos tocando temas del disco nuevo que estamos grabando con La Big Radia, los temas que canto yo son de La Big Radia, entonces como son de estructura bolero y todo, calzan como anillo al dedo a lo que estamos haciendo con Maldita. Y eso, y La Cata por su parte también, es súper cercana al bolero, entonces se nos da muy fácilmente el estilo. Los sentimientos más íntimos, también el bolero tiene harta bohemia, tiene harta oscuridad y eso a mí me representa completamente. Pero yo constantemente estoy componiendo, si bien no he compuesto lo último como una canción para Maldita Covenia están estos temas que son de mi autoría y otros que son de la nada, pero el proceso, al menos en mi caso, siempre está ahí, siempre estoy pensando en eso, un poco como esquizofrénico igual, todo el día pensando en nuevas melodías. Maldita Covenia Maldita Covenia No eres mi leyenda Amor y desamores que has pasado No me importo ser primero Ser último es lo que quiero No importa si fue así Tal vez fui un perdedor Pero nada más me importaba Que solo hacer las cosas que nos hacen feliz Dime, tan solo dime Como hiciste que todos estos años Fueran tan influyentes Que como las cosas veo a diario Es tan grande tu ausencia Grande como la pena que has dejado No me importo ser primero Ser último es lo que quiero No importa si fue así Tal vez fui un perdedor Pero nada más me importaba Que solo hacer las cosas que nos hacen feliz Y que importa si fue así Tal vez fui un perdedor Pero nada más me importaba Que solo hacer las cosas que nos hacen feliz Solo hacer las cosas que nos hacen feliz Solo hacer las cosas que nos hacen feliz No sé si eso A las personas que nos gusta es la música Y nada más Pero aquí te cortan la mano Nosotros tratamos de hacer O sea, nuestra forma de hacer resistencia y eso Auto gestionar todo Si no nos dan la mano Nosotros no hacemos nuestras propias manos el estado de mi edicto. Es la mano, en realidad. El bolero, al igual que otros ritmos populares, siempre han sido como mirados en menos, como por la clase popular, la clase trabajadora, la clase obrera, que es la que se identifica más, pues tiene letras que contienen mucha tristeza, mucha decepción, por sobre todo drama amoroso. La cosa está en hacerlo tú mismo, con tus propias manos, si tú te quedas esperando invitaciones o capturando los proyectos, lo podía hacer, esto es una ilusión, pero lo mejor es moverse a uno mismo como sea. Siempre va a haber un compañero dispuesto a bañarse, y en este caso yo tengo cuatro horas. Y más el amigo aquí de la tienda, el pollo, que presta el lugar y toda la onda. De hecho aquí tocamos, aquí compartimos, y salimos a otros lugares también, pero siempre como un equipo, con toda la gente de la tienda, la tribu. ¡Suscríbete al canal! 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 No me puedo acostumbrar El mundo por donde nada más Este río no hace ser Y la tierra nos separa Como tú ya puedes ver Imposible es nuestro amor Lloras porque la corriente Te llevó tan lejos Pero entre todas esas fuerzas No puedes nacer No sufro porque ella No puede oler tu cabello Como tú ya puedes ver Imposible es nuestro amor No puede oler tu cabello 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 Ya no quiero más Amiga ya te he perdido una vez Ya no quiero nada que no sea Estar contigo otra vez Hoy dispuesto a pesarte como ayer Pero hay una barrera del atentos ¿Qué más me das? Si esto tarda te esperaré Ya no quiero amor si no es de ti Ya no quiero más si no es así Ya no quiero más si no estoy aquí Ya no quiero nada que no seas tú Sé que te costó la situación Sé que caminabas con dolor ¿Qué más me das? Ya no quiero más si no es así ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos tocado, hemos tocado varias veces, este es el local del Pollo, la Tribus, que es de un amigo, de un hermano, entonces es como estar en casa. Este lugar es significativo por nosotros porque es un local que montó un amigo hace un tiempo atrás, como un negocio, y en un momento empezó a tornarse, empezó a caminar a todo el mundo, como que era en el centro, hay un date de compra, no sé, se venían a juntar acá, pasaba un rato, y pasemos a saludar el Pollo, ya tenía una tienda aquí, en un momento de ropa, caché, y nada, pues se juntaba todo el mundo acá, porque también aquí vendían vinilo, un poco de música, y se empezaba a intercarpear, era un local, finalmente, un centro de acopio cultural, pero de amigos, y en un momento se decidió formar un cafecito, hacer algo más ligado a lo que más nos gustaba, en todo caso, y en este caso son los tatuajes, que son los chicos, hay artes, ahora aquí que hacen los tatuajes, que son la mayoría de todos nuestros amigos de la movida del rock, digamos, de la música, en realidad, es como un centro que volvió, es nuestra madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Tú te fuiste sin decirte la vez y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada pero te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada, no sé por qué, pero fue así Así fue, así fue, así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo y nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Que te hagas más daño No te aferes No te aferes ¿Bien?